Unos momentos de silencio. Yo necesitaré un libro de oraciones. Podéis coger una silla y ponle un cojincito para los pies. Si llaman, abres tú, Dani, que estás más cerca de la puerta. Ok, pues vamos a empezar con unos momentos de silencio. Recordar básicamente el tener el cuerpo relajado, la espalda recta, los hombros que no estén ni delante ni hacia detrás, sino perpendiculares. También va a ayudar el que la barbilla esté un poquito metida hacia adentro. Y bueno, va a ser poquito tiempo, pero especialmente cuando hacemos meditaciones más largas, hay que asegurarse de que tienes una buena postura, porque si no, no se aguanta. Y por ejemplo, cuando se está así, sentado con las piernas cruzadas, ayuda al que se tenga un cojín y nos levante un poquito la espalda. Y si nuestras piernas no se quedan tocando el suelo, pues es bueno ponerse algún cojín. Pero para estar solamente unos minutillos que vamos a estar ahora no es tan importante. ¿Ok? Bueno, vamos a estar ahora. Entonces, una vez hemos establecido la correcta postura en el cuerpo, llevamos nuestra mente hacia adentro y dejamos que poco a poco se aquiete el movimiento mental al exhalar, que salgan todo ese murmullo mental, preocupaciones, proyectos, o el cansancio que podamos y agitación que podamos traer. Y poco a poco vamos tomando conciencia de la respiración. Ese vaivén de la respiración cuando entra el aire, cuando sale, como nuestro pecho, nuestro abdomen se expanden y se contraen. Para los que empezáis o no estáis muy familiarizados, puede ayudaros el contar cada respiración completa, contar las respiraciones al exhalar, intentar hacer ciclos de diez respiraciones, pero manteniendo tu atención en la respiración, no en el cómputo. Gracias. 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 Si te sorprendes que tu atención ha volado a un sonido, a un pensamiento, retiras de ahí la atención suavemente y la devuelves a concentrarte en la respiración. Gracias. 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 Y antes de empezar la sesión, la reflexión de hoy, intentemos generar una buena motivación. Reconozcamos por un lado nuestro propio deseo de tener una mente más satisfecha, más serena, más libre y más feliz. Y démonos cuenta de que ese es el deseo común, compartido con todos los seres. Entonces, para poder lograr esa mente serena, feliz, satisfecha, tenemos que conocerla, tenemos que descubrir qué es lo que la perturba y cómo trabajar con ello. Y descubrir también los aspectos que aportan esa paz y esa felicidad a nuestra mente. Y a poco que investiguemos y analicemos en nuestra mente, podremos empezar a identificar cómo la actitud egocéntrica nos aleja de ese objetivo de una mente feliz. Y esa actitud egocéntrica es la que nos motiva, la que nos acompaña en todas nuestras actividades. Lejos de procurarnos el bienestar que promete, lo está obstaculizando. Entonces, ahora intentamos dar la vuelta a esa actitud egocéntrica. Y en vez de estar solo y únicamente pensando en el propio beneficio, dirijamos nuestro corazón a los seres, démonos cuenta como ellos también quieren verse libres del sufrimiento. Y generemos esa empatía y esa energía bondadosa, compasiva, que desea que nos sufran. Y para poder ayudar a que los seres nos sufran, necesitamos cultivar nuestra mente, limpiarla de todos los factores que hacen que nuestra propia mente sufra y lograr el pleno despertar de nuestra conciencia. De esa forma podremos ser fuentes de felicidad y bienestar para todos los seres. Entonces, que lo que quiera que vayamos aprendiendo, conociendo, nos pueda ayudar a ser mejores personas, a hacer más bien en el mundo y a los seres y que ningún ser sufra por medio de nosotros. Y abrimos nuestro corazón a las tres joyas de refugio para que bendigan nuestra mente y podamos eliminar todos los obstáculos que tenemos en este camino hacia el despertar. Recitamos las oraciones de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente, me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idanguru Rana Mandala Kani Riyatayami. Bueno, pues vamos a seguir hablando del ego, el apego y la liberación o de cómo liberarnos del apego al ego. Básicamente es de lo que nos está hablando la Mayese en este libro. Que es el resumen de un curso de meditación, de los primeros cursos de meditación que la Mayese dio. Entonces, en algunos habéis venido hoy, no sé si tenéis algún conocimiento o no de Dharma, de la meditación, pero bueno, espero que podáis, tampoco es muy esotérico lo que voy a hablar. Entonces, en la clase anterior, básicamente comentaba algunos de los puntos. Fue breve recordar que tuvimos luego la ceremonia de la machopa. Entonces, recordaba algunos de los puntos que la Mayese nos mencionaba en los capítulos que comenté. Por un lado, hablaba de cómo la raíz de los problemas vienen directa o indirectamente del apego que tenemos hacia las personas, los objetos, las situaciones y cómo ese mismo apego es el que subyace cuando meditamos, cómo perturba nuestra meditación haciendo que nuestra mente se distraiga tras los objetos o los recuerdos que aparecen en nuestra mente. Entonces, hablaba de cómo trabajar con la distracción, llevando principalmente la atención de nuevo a la respiración y también el otro obstáculo que suele aparecer cuando nos ponemos a meditar, especialmente a desarrollar la concentración, es que tu mente se adormece. Normalmente, incluso aunque hemos estado ahora 10 minutos o 5, no sé en lo que habremos estado, pero fácilmente nuestra mente va de un extremo a otro. O bien hay agitación o bien si nos relajamos caemos como inconsciente. Entonces, la Mayese nos hablaba de cómo trabajar esos aspectos respecto al sopor o el adormecimiento, pues el llevar la atención a algo luminoso nos ayudaría a salir de ese sopor. También estuvo hablando de cómo es en la meditación, pues frente a las distracciones, los pensamientos que puedan aparecer, el tener una actitud de aceptación, pero sin involucrarlos, porque si no es como que le estamos dando más fuerza. Entonces, ni rechazarlos ni alimentarlos. Y seguía comentando cómo nuestra propia mente colorea e interpreta la realidad que estamos experimentando, especialmente el apego, que es en relación a lo que la Mayese va a extenderse, cómo el apego va a proyectar características en el objeto, en los objetos de apego que no son intrínsecas a ese objeto, pero que nosotros mismos olvidamos de que somos los creadores de ese objeto de apego que queremos poseer. Entonces, recordaba cómo también la importancia de descubrir el potencial, de reconocer y descubrir el potencial de nuestra propia mente, porque la vida es efímera, es corta, tenemos un gran potencial para poder liberarnos de todos esos obstáculos, esos oscurecimientos que hay en nuestra mente, que son los que nos tienen anclados al sufrimiento. Entonces, nos animaba a no perder más el tiempo. Y hacía una breve reflexión sobre lo efímero y lo transitorio de esta vida, y también el darnos cuenta cómo todo lo que experimentamos, ya sea experiencias agradables, desagradables, en mayor o menor medida, aunque las condiciones externas pueden ser condicionantes, pero la causa raíz viene de nuestra propia mente. Entonces, hablaba brevemente sobre lo que llamamos el karma, o causa y efecto, cómo con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, estamos dejando semillas en nuestra mente, que estas, cuando se den las condiciones, van a traer resultados similar a aquello que hemos cultivado. Y básicamente, también al final del capítulo que se comentó, hablaba sobre, citaba a Milarepa, Milarepa es un gran Buda, realmente fue un gran practicante que meditó muchos años en los Himalayas y que logró el despertar de su mente. Entonces, citaba a Milarepa como a pesar de una vida tan dura que había llevado, supo transformar esos problemas, esa adversidad, como herramienta para crecer y para aprovechar su vida y realmente eliminar todos los oscurecimientos y trabas. Y Milarepa es el ejemplo que siempre se pone del que logró la iluminación en una sola vida, a pesar de que la primera parte de su vida había sido todo un desastre, había matado a mucha gente. Entonces, habló un poco la mayese de eso. Y hoy quería, antes de empezar a comentar el siguiente capítulo, ya que nos quedan solo creo que esta clase y otra, o no sé si tres, no me acuerdo bien, pues quería hablar un poco sobre estos tres conceptos que nos aparecen en el libro y que la mayese va a lo largo de los diferentes capítulos dando diferentes explicaciones al respecto. Entonces, todo el libro principalmente va a, todo este comentario va a rondar de cómo trabajar con el apego para poder liberarnos de ese apego. Y es, normalmente, incluso la palabra apego no es algo que está muy usada en nuestro lenguaje ni a lo mejor bien entendida. Sí que podemos apreciar que la codicia es malo, la avaricia es malo, pero cuando estamos hablando del apego no necesariamente tenemos esa connotación de que sea algo que nos está dañando y nos perjudica. Y ese es uno de los primeros problemas que tenemos con el apego a las cosas, porque a corto plazo, pues dan gustirrinín, dan algo que te satisface, sí o no. Entonces, nuestra mente estamos continuamente dejándonos llevar por el deseo y por el apego, continuamente, en nuestros sentidos están ávidos, siempre quieren sentirse satisfechos. Entonces, y no encontramos que en eso, que seguir esa mente haya ningún error. Entonces, aquí, pues la mayese nos ayuda a analizar cómo el seguir la mente del apego nunca sacia, cómo nos lleva justo en la dirección opuesta. El ejemplo clásico que se pone, que creo que ya lo he venido citando, es seguir al, que la mayese y la mazopa Rinpoche lo mencionan mucho, ¿no? Seguir el deseo, seguir el apego es como pretender saciar nuestra sed viviendo agua salada. Nunca hay un fin. Y eso es algo que tenemos que ir, por mucho que nos diga el Buda, por mucho que nos diga la mayese, lo tenemos que comprender nosotros mismos cómo funciona el apego en nosotros. Y tenemos muchos ejemplos, no hace falta coger a otro para ver esos ejemplos, sino simplemente observa tu mente cuando hay apego, si realmente hay satisfacción, si hay serenidad, si da la felicidad que promete o, lejos de ello, está continuamente manteniendo tu mente insatisfecha y agitada, ¿ok? Entonces, el apego es uno de los tres engaños raíces o de los tres venenos que decimos. ¿Y por qué se dicen engaños? Porque tan pronto aparecen en nuestra mente, perturban su paz. La paz, la serenidad de la mente, tan pronto aparece el apego u otros engaños, los tres engaños raíces serían el apego, el odio y la ignorancia, tan pronto surgen, tu mente empieza a agitarse. Aunque el apego aparezca en una dosis pequeña, hay agitación, ¿ok? Y cuando hay agitación, no hay serenidad, no hay satisfacción. Entonces, el apego se define como ese factor mental que cuando aparece en tu mente exagera las cualidades atractivas de ese objeto de apego y desea poseerlas y no separarse del mismo. Es decir, vemos algo que nuestra mente califica como agradable, porque esa es otra de las cosas. Nosotros cuando vemos un objeto de apego, parece que te está llamando, que es por parte del objeto, el responsable de que yo sienta apego, no es mi mente, sino que es el propio objeto. Es un poco como casi nuestra mente lo empieza a vivir. Parece que esas cualidades de ese objeto de apego están ahí y tu mente quiere obtener eso, que promete una cierta satisfacción, ¿ok? Pero en realidad lo que está sucediendo es que hemos dibujado algo, hemos proyectado algo sobre aquello que nos resulta atractivo, algo que en sí mismo, en ese objeto, en esa situación, en esa persona, no es inherente a esa persona, a esa situación, es algo que nosotros hemos creado. Filtramos ese objeto, vemos simplemente ciertos rasgos que coinciden con nuestros conceptos de agradable y entonces no nos conformamos con simplemente tener una visión parcial del objeto, sino que además encima de esas cualidades las exageramos, las ensanchamos, ¿sí o no? Entonces empieza toda una película de que, en fin, parece que vas a ser un desgraciado si no tienes ese objeto de apego. Parece que tu felicidad depende única y exclusivamente de conseguir lo que quiera que hayas encontrado. La persona, el iPad de última generación o lo que quiera que sea, que ha surgido en tu mente y que tan pronto lo has visto, ha empezado tu mente a exagerar esas cualidades, ¿sí o no? Entonces, y lo quieres poseer. Entonces, el apego en sí hace que quieras retener ese objeto y no separarte de ello, ¿ok? Cuando en realidad ese objeto tal y como tu mente lo está percibiendo, nunca ha existido, nunca, la realidad no coopera, no existe. Eso es algo que solo existe en nuestra propia imaginación. Luego, claro, luego viene la decepción cuando compruebas que a pesar de adquirir el objeto de apego o estar en relación con la persona que va a ser la maravilla para toda tu vida, pues te das cuenta de que la publicidad era errónea, de que no te da las cosas que promete ni todas las expectativas que nos hayamos creado en relación a la obtención de ese objeto o a esa relación, que todo eso no se cumple, ¿ok? Y nos pensamos, sí, sin relación, y realmente es fuente de muchos problemas el apego y para empezar nos tiene superocupados, nos tiene increíblemente ajetreados. El apego continuamente. Y si lo lográramos ver en su totalidad, nos sería mucho más fácil soltarlo. Pero nos quedamos simplemente, nos conformamos con una lectura muy, muy parcial, que es esa satisfacción a cortísimo plazo, inmediata, y que además encima creemos que sí, que es una cierta satisfacción y una cierta felicidad, cuando en realidad observa, observemos qué es lo que sucede cuando obtienes ese objeto de apego. Lo pasas mal, antes, durante y después, ¿no? Tan pronto aparece en nuestra mente, ya no estás tranquilo, ¿no? Ya no estás en paz. Tu mente se queda enganchada con algo que parece atractivo, algo que parece que te gusta, que parece que tiene unas ciertas cualidades y además que lo necesitas, ¿sí o no? Y ya te está quitando mucha libertad, te está quitando mucha energía, está modificando tu conducta. ¿Es verdad o no? Con la comida se ve muy fácil, ¿no? Pero con muchas otras cosas, porque tenemos mil variedad de objetos de apego para cada uno de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, tan pronto surge, si nos dejamos llevar por esa energía, hemos perdido mucha libertad en nuestra mente. Es como que, aunque vamos como zombies, tu cuerpo va por aquí o por allá, pero tu mente está anclada en eso que se ha formado en tu mente. Y estamos elaborando, estamos haciendo una meditación, ¿no? Estamos elaborando una serie de cualidades y proyectando una serie de características sobre ese objeto de apego que finalmente nos fuerza, te mantiene inquieto hasta que lo consigues. Y cuando lo consigues, tampoco es que se ha acabado la película. Porque dices, si por lo menos cuando consigues el objeto de apego hay satisfacción, pues bendito sea. Ha valido la pena. ¿Pero sucede así, acaso? Es decir, la satisfacción que nos da cualquier objeto de apego, primero, es bastante mediocre. Esa satisfacción es increíblemente vulnerable e increíblemente frágil, temporal. Y no hace falta muchas cosas para comprobar que no puede seguir dándote esa satisfacción inicial que te podría dar en un momento dado. Simplemente el paso de tu mente cambia, el objeto cambia, ves que la realidad no coopera y que ni esa persona es tan maravillosa como pensabas, ni tener el último dispositivo de la última generación es tan maravillosa como esperabas y empiezas a descubrir todo eso que habíamos dejado fuera con el apego. Es decir, habíamos dejado fuera otras características del objeto. Otras características... ¿Me seguís más o menos? Otras características de la persona. No es que la persona haya cambiado, no. Es que tu mente no se había enterado del asunto. Tu mente había creado una fantasía. O lo mismo con cualquier objeto. Empiezas a descubrir otros aspectos que no hayamos tenido en cuenta y que no son tan atractivos. Entonces, pues ese apego pasa fácilmente al rechazo o no cubre las expectativas, no da la satisfacción que esperabas, ¿sí o no? Y luego, por otro lado, retener el objeto del apego tampoco es fácil. Tampoco es placentero. Te mantiene en tensión, ¿no? Cuando hay algo que temes perderlo, no disfrutas ni siquiera con esa situación o con ese objeto. Temes perderla, temes que la cosa cambie, que se deteriore, ¿sí o no? Entonces, si analizamos bien, no es interesante seguir esa mente de apego porque no da satisfacción. Ni tan pronto surge antes de obtener el objeto de apego, ni en lo que disfrutas, entre comillas, de ese objeto de apego. Y desde luego, cuando lo pierdes, pues tampoco disfrutas. Te sientes frustrado, ¿no? Y parece que has perdido algo importante, parece una fuente de tu felicidad, cuando en realidad no has sido en ningún momento fuente de tu felicidad. ¿Es verdad o no? No estoy exagerando para nada, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que tenemos una… Lo entendemos y según vamos analizándolo, lo entendemos, pero está tan súper arraigado el apego en nosotros que no es fácil coger y decir corto con el asunto. Hace falta mucho análisis, mucho desmenuzar todo esto y simplemente desencantarnos, ver la realidad más objetiva, darnos cuenta de que la felicidad que promete no es felicidad y que no es esa fuente de felicidad, que la felicidad o el placer que esperamos experimentar no nos lo puede dar. Hemos elegido en el lugar inadecuado, ¿no? Entonces, tanto más vayamos descubriendo eso, que no es fuente de felicidad y que no tiene esas características que tu propia insatisfacción y tu propio apego está proyectando, más fácil será el poder soltar, el poder aflojar. Porque se trata de eso, simplemente de ir aflojando. El comprender que, bueno, que eso que estamos aferrándonos, que nos parece tan maravilloso, pues no es, no te da esa felicidad y no solo eso, sino que te trae sufrimiento. Y cuando comprendemos por experiencia que trae sufrimiento, es más fácil empezar a soltar, a no seguir esa energía, ¿ok? Entonces, cómo trabajar con el apego tiene que ver con eso, con comprender nuestra propia mente, comprender cómo es nuestra mente la que está dibujando, proyectando, coloreando esa realidad virtual, que el apego está proyectando y trabajar con los antídotos o contrarrestar esa ignorancia que te ha hecho proyectar determinadas características en ese objeto de apego, ¿ok? Porque lo que subyace al apego y a las diferentes emociones negativas o engaños es una ignorancia, es una ignorancia que desconoce la realidad de ese objeto. Nuestro apego nos hace distorsionar, nos hace ver cosas que no hay. Es como si te tomas un alucinógeno, ves una realidad que no existe, ¿sí o no? Pero no te das cuenta de que es fruto de lo que quiera que te hayas tomado. Bueno, pues con el apego estamos drogados, por así decirlo, nos está haciendo ver algo que no existe. Entonces, cuando empezamos a descubrir que eso es nada más que fruto de nuestra propia interpretación errónea de la realidad que estamos percibiendo, la energía que se siente arrastrada hacia ese objeto de apego se desaparece. Y para ello tenemos que comprobar, tenemos que analizar si realmente ese objeto de apego existe con esas características o no existe con esas características, si es realista las expectativas que teníamos respecto a ese objeto de apego o no son realistas. Y todo eso lo tenemos que ir indagando a través de la reflexión, a través de la meditación, a través de la propia experiencia, pues el ir descubriendo en nosotros mismos nuestro propio error y cómo somos nosotros los que estamos creando esa fantasía. Y quería compartir con vosotros, quizás algunos de vosotros ya lo habéis escuchado alguna vez de la Mazotpa Rinpoche, una descripción soberbia que hace respecto a nuestra mente insatisfecha y a cómo opera el apego especialmente en nuestras relaciones. Entonces, he entresacado algunos puntos. Este libro todavía no lo tenemos publicado en España, sí se ha publicado en México, pero vendrá pronto. Y hay algún que otro capítulo que habla del apego. Entonces, quería compartir con vosotros una descripción de cómo la Mazotpa nos habla, una descripción nuestra básicamente, una descripción de nuestra propia mente cuando el apego opera. Seguro que más de una habéis escuchado estas enseñanzas de la Mazotpa Rinpoche y especialmente lo habla en relación al apego en nuestras relaciones, que es fuente de grandísimo sufrimiento. Entonces, dice, hay muchos problemas cuando no encontramos los objetos deseables. Por ejemplo, cuando no encontramos al amigo o una pareja. Durante muchos años estás esperando el amigo o la pareja perfecta. Esperas tu alma gemela. Buscas a alguien que sea perfecto, pero no lo puedes encontrar. Entonces, sufres mucho al no poder encontrar a esa pareja perfecta y te sientes solo. Antes de encontrarlas, piensas, oh, si pudiera estar con esa persona, todo sería perfecto. No tendría ningún problema, nada. Seré totalmente feliz. Te parecía que todo iba a ser perfecto y que nunca habría problemas. Tenías esa fantasía. Pensabas que todo iba a ser perfecto y jamás se te ocurrió que pudieras aparecer problemas en tu convivencia con esa persona. Por fin, después de buscar durante tanto tiempo, ahora encuentras a esa pareja perfecta. Pero cuando empiezas a convivir con ella, empiezan los problemas y empiezan a surgir como una cascada, como una inundación, como un volcán. Antes, creías que todo iba a ser maravilloso. Tenías esa increíble fantasía y nunca pensaste en lo que sucedería después, tras encontrar a esa pareja y empezar a realizar tu sueño, a vivir con esa persona. Nunca pensaste en los problemas. Pero finalmente, cuando empiezas a convivir, pasa un día, dos días, tres días y poco a poco, al transcurrir los días, ahora que vives junto con esa persona, donde antes no veías faltas ni problemas, ahora que ya vives con esa persona, un día, dos, tres, empiezas a ver más y más faltas, más errores en tu pareja. Antes de encontrar a ese amigo, a esa pareja que creías que era perfecta, sufrías. Pero cuando la encuentras, aparece otro problema. Antes tenías el problema de no tener pareja y ahora empieza el problema de tenerla. Después de encontrarla, aparece el problema que depende justamente de eso, de haber encontrado pareja. Pero entonces sucede que cuando empiezas a vivir junto, gradualmente empiezas a ver más y más errores, no solo en problemas físicos, sino también todo aquello en lo que antes no habías pensado, todas esas faltas, todos esos problemas, especialmente de la mente y la ira, el enojo, la mente egoísta, todo eso, de repente lo descubres, de repente aparece. Y al cabo del tiempo, la persona que te parecía perfecta, empiezas a pensar, aunque a lo mejor no lo digas de palabra, oh, ¿cuándo podré estar libre de esa persona? ¿Cuándo podré librarme de ella? Antes decías, oh, fantástico si logro estar con esta persona. Y ahora tu único pensamiento es, si pudiera verme libre de esta persona, todos mis problemas cesarían. Estás increíblemente entusiasmado antes por lograr pareja, pensabas que toda tu vida se iba a solucionar, que todos tus problemas se iban a solucionar si podías vivir con esa persona y ahora justamente lo que piensas es lo opuesto. ¿Cuándo llegará el día que podré verme libre de la persona? Y finalmente, quizás te logras liberar de esa persona, aunque no es la liberación. Y aunque te encuentres físicamente, porque aunque te encuentres físicamente separada de esa persona, no significa que hayas superado los problemas de tus relaciones para siempre. No es así. Pensar que se han acabado esos problemas es equivocado. Temporalmente estás libre de la persona, de la relación con esa persona, pero eso es todo. Pero solo por un tiempo muy corto, ya que luego empiezas otra relación. O incluso quizás puede que hayas empezado esa relación antes de terminar con tu pareja anterior. Y de nuevo sucede exactamente igual como antes. Piensas, oh, si pudiera vivir con esa persona, genial, podría ser tan feliz. Y de nuevo viene la misma expectativa. Exactamente igual, todo estaría tan bien. Piensas, seré tan feliz cuando viva con esta persona, todo se resolverá. Si encima la persona en la que piensas es un practicante budista, piensas, wow, estando con esa persona, todo va a ir mucho mejor. Podremos meditar juntos. Él estará practicando, meditaremos juntos y yo también estaré practicando con esa persona. Qué maravilloso, será increíble. Es la persona que necesito. Has podido empezar esa relación incluso antes de separarte. Y sin embargo, tu vida ves que cada vez se va haciendo más y más difícil. Lejos de verte libre del sufrimiento, al empezar esa otra relación con alguien, se crea un mayor sufrimiento porque hay un gran deseo, un gran apego. Te aferras a cuando podrás liberarte de la persona anterior y conseguir a la nueva relación. Piensas qué maravilloso será el poder estar con esa nueva persona, que además es practicante budista. Pero cuando empiezas a vivir con la persona, una semana, dos semanas, al cabo de unos días, lo que sucede es justamente lo opuesto a lo que pensabas. Y así vas gradualmente encontrándote con la vida real. No es que no lo supieras, pero aquello en lo que no habías pensado antes, al principio, lo vuelves a experimentar. Pasas por la misma experiencia, por los problemas de personalidad, una y otra vez. ¿Os suena familiar? ¿No? Creo que describe maravillosamente bien lo que es seguir una mente de apego. ¿Y hasta cuándo vamos a seguirla? ¿Hasta cuándo vamos a continuar con ese engañarnos y decepcionarnos? Engañarnos y decepcionarnos. Y encima seguir ignorantemente engañándonos y decepcionándonos sin darnos cuenta de que eso en sí mismo es fuente de sufrimiento. ¿Ok? Entonces, para trabajar con esta energía del apego, hace falta analizar profundamente y contemplar especialmente lo que son los aspectos negativos, las desventajas de seguir esa mente. Porque cuanto más familiarizada esté en nuestra mente del menú que sigue, si nos dejamos arrastrar por el apego y nos damos cuenta de que esas experiencias que van a seguir no son atractivas, entonces no nos dejaremos engañar tan fácilmente, ¿sí o no? Y eso se logra a través de una reflexión previa y de una deshabituación previa, de ir comprendiendo de que realmente no es fuente de felicidad seguir el objeto de apego. Entonces, son múltiples, las desventajas de seguir el apego son múltiples. Aumenta la insatisfacción, nunca da lo que promete. Lejos de ello, al revés, siempre te hace falta algo más. Siempre hay, en nuestra vida siempre hay un sí, ¿no? Un sí condicional. Parece que si logramos tal cosa, la película se acaba. Vamos a tener una cierta bienestar, una cierta felicidad. Hay muchos sí en nuestra vida, ¿es verdad o no? No estoy exagerando, ¿no? Y mirar que tenemos ya una edad y seguimos creyéndonoslo. Seguimos pensando que nos falta tal, ¿no? Siempre hay un sí que algo, que si se incorpora en nuestra vida íbamos a ser más felices. Y probablemente no se trata de incorporar muchas cosas en la vida, sino de sacar unas cuantas cosas de nuestra vida para ser más felices, ¿no? Entonces, en vez de darnos cuenta de eso, el seguir la mente del apego aumenta la insatisfacción, ¿ok? Porque nunca nos basta. Y, claro, para trabajar también con el apego no es cuestión… Habrá que empezar analizando, reflexionando y también empezar a lo mejor con los objetos de apego, las situaciones más fáciles. Porque, obviamente, claro que cuando hay un apego muy fuerte, pues, a cualquier objeto, a cualquier persona, a cualquier situación no es así de fácil. Pero sí podemos empezar quizás a deshabituarnos de algunas… De dejarnos arrastrar por algunos objetos de apego que no nos llevan a nada, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ir analizando e ir, sobre todo, identificando cuando surge nuestra mente y empezar a… No necesariamente tenemos que seguir todo lo que aparece en nuestra mente, dejarnos arrastrar y para eso realmente ayuda muchísimo la meditación. Si hemos creado el hábito de la meditación y simplemente el observar la respiración nos va a dar mucha libertad. Porque en la meditación, cuando observamos, por ejemplo, tomamos como objeto de concentración a la respiración, la técnica es cuando tu mente empieza a divagar, identifica que se ha dejado ir por algo y suelta. Entonces, es un ejercicio de soltar, básicamente, de soltar aquello que ha invadido tu mente, ya sea una distracción o ya sea un sopor. Entonces, si empezamos a aprender a soltar, a no dejarnos arrastrar por todo lo que aparece en nuestra mente, lo podremos aplicar en nuestra vida cotidiana y cuando surjan objetos de apego, pues no necesariamente tendremos que seguir los 400.000 objetos de apego que aparecen en nuestra mente. Empezaremos a reducirlo en alguna medida y poco a poco dejará de interesarnos, tendremos mayor fortaleza y sobre todo cuando hay comprensión no hay tanto esfuerzo. Cuando comprendemos que no es ningún chollo, que lejos de darte el bienestar que esperas, te está llevando en la dirección opuesta, entonces es más fácil soltar, ¿sí o no? Entonces, a mayor reflexión, a mayor comprensión, más liberación. Parece una frase de estas, un refrán. Pues eso, a mayor comprensión, mayor liberación. Y de verdad que es posible completamente. Y además se disfruta mucho más. Estoy convencida. Bueno, tengo que convencerme todavía más, pero tengo fe. Entonces, una gran desventaja del apego es la insatisfacción, ¿ok? Más desventajas. Cómo complica nuestras vidas. Cómo nos mantiene completamente ajetreados. Si además el apego está presente en nuestras relaciones, a mayor intensidad de apego en nuestras relaciones, se vuelve un infierno, mayor sufrimiento. Y lejos realmente el apego, lejos de darte esa satisfacción, nos lleva totalmente en la dirección opuesta. Nos hace muchísimo más vulnerables. Porque el apego es el reconocimiento de una carencia, ¿sí o no? Necesitamos algo para completar tu satisfacción, tu felicidad. Entonces, tanto más y te vuelve dependiente, ¿no? Y claro, ¿qué sucede? Es cierto, claro que cuando momentáneamente satisfaces a un sentido y obtienes ese objeto sensorial que tu apego está buscando, momentáneamente se calma la insatisfacción previa. No es que sea felicidad en sí el lograr ese objeto de apego, sino que toda esa agitación de la carencia y de la insatisfacción momentáneamente se tranquiliza, pues eso, cuando tomas el bomboncito, cuando tomas tu objeto de apego, etc. Momentáneamente se tranquiliza. Pero, ¿qué sucede? ¿Te conformas? No. Tu mente quiere mantener tener ese estado de esa relativa serenidad que se obtiene en ese primer instante de satisfacer el apego. Pero, claro, y entonces te vuelve, necesitas volver a repetir la experiencia. Con el comer se ve facilísimamente. Necesitas volver a repetir la experiencia para mantener el umbral de satisfacción. Pero no es fuente de satisfacción y de placer duradera porque no posee esas características. No posee esas características y entonces, por más que lo intentemos, no lo vamos a lograr. Nada más que lograremos mayor insatisfacción y mayor sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, eso, complica mucho nuestras vidas, nos vuelve muy frágiles, muy vulnerables, muy dependientes y hace que tu felicidad, necesitas demasiadas cosas para la felicidad que nunca las vamos a lograr, ¿ok? Luego, otra de las características, otra de las desventajas que se ve fácilmente con el apego es cómo agita y perturba nuestra mente. De no somos, somos, somos muy ignorantes realmente, somos muy poco conscientes de cómo funciona nuestra mente y apenas nos damos cuenta de lo que hay hasta que no tiene un nivel como muy burdo y muy manifiesto de lo que está sucediendo. Pero es que desde el mismo momento que aparece ese, no es que haya objetos de apegos más tolerables que otros, por así decir, o más benignos que otros. El apego es como una chispita, ¿no?, que te puede llevar, si no, si tan pronto surge, te puede llevar a grandes desastres, a grandes perturbaciones. Y lo vemos en la vida cotidiana y no solamente hay que mirar en los desastres de lo que hacen otros por apego, hay que mirar como tristemente en las noticias se ve continuamente. Recientemente hemos tenido esa noticia terrible de ese señor totalmente perturbado que ha matado a una niña o que la ha tirado por la ventana. ¿Qué es lo que subyace a esas mentes tan perversas, tan perturbadas? La ignorancia y el apego. La ignorancia y el apego. Y el pensar solo en uno mismo, que eso es otra de las desventajas que tiene el apego. Está reforzando justamente las raíces del sufrimiento. Refuerza la actitud egocéntrica. Porque el apego, ¿qué es? Yo, mí, mío, lo primero y lo más importante. ¿Sí o no? La felicidad mía es lo que más, y además la inmediata. No miramos más allá de nuestra nariz. Inmediatamente queremos satisfacer lo que quiera que sea que nuestro apego busca. Y estamos reforzando el estar siempre pendiente de nosotros mismos. Y eso es fuente de insatisfacción. Eso es fuente de problemas. Eso es fuente de sufrimiento. Entonces, perturba nuestra mente, disminuye nuestra claridad. Nuestra claridad mental no nos quita objetividad en nuestra mente. Y todo nuestro mundo gira en torno a esos objetos de apego. Es una perspectiva muy estrecha la que hay en nuestra mente cuando hay apego. Y luego, por otro lado, también nos engaña. El engaño, como decía, la característica que tiene es que perturba nuestra mente y que distorsiona la realidad. La realidad nos engaña porque parece que solo vamos a estar felices. Nuestra felicidad solo va a depender de tener el objeto de apego. Y si no estamos con ese objeto de apego, no hay felicidad. Y eso es completamente comprobable de que no es así. Antes de conseguir ese objeto del apego, más o menos podríamos estar bien. Y podremos volver a estar bien aunque no tengamos esos objetos de apego o esas personas, ¿sí o no? Entonces, nos hace muy frágiles y muy vulnerables, ¿vale? Luego, otra de las desventajas increíbles del apego es que subyace a muchas otras emociones negativas y nos impulsa a actuar bajo la fuerza de ese buscar la felicidad inmediata para tu ego. Nos impulsa a acciones equivocadas, a acciones negativas que van a traer sufrimiento. Plantamos semillas en nuestra mente que madurarán de acuerdo a esa negatividad, negatividad, a esa motivación y van a traer experiencias que no deseas. Entonces, queremos... Las principales cadenas que nos hacen al sufrimiento es el karma y los engaños. Y el apego es uno de esos engaños que nos impulsan a actuar y que también subyace, por ejemplo, al otro engaño que es tan frecuente en nosotros, el enfado, el odio. Nos enfadamos frente a cosas o situaciones que están en contra de lo que tu apego está deseando, están buscando. Cuando no obtenemos aquello que deseamos, surge la irritación, ¿sí o no? Entonces, es que lo miremos por arriba, por abajo, por en medio, no es ningún chollo el apego. No es interesante, ¿vale? Y perpetúa, está perpetuando realmente las raíces del sufrimiento. Perpetúa, sirve de base para reforzar los engaños, sirve de base para actuar negativamente y sobre todo está perpetuando esa ignorancia que nos hace percibir los objetos, el yo, las personas como no son y todo eso son raíces de sufrimiento, ¿ok? Y luego, pues obviamente en nuestras relaciones el apego es un gran obstáculo, nos vuelve manipuladores, nos vuelve posesivos, nos hace generar unas expectativas que nunca se van a satisfacer, nos vuelve dependientes, es decir, te asfixia, básicamente. Bueno, te asfixia, sobre todo el que asfixia además es al otro, ¿no? Tú ya estás asfixiado y encima asfixias al otro, ¿ok? Y luego también el apego es lo que subyace, o el apego y el aferramiento, que sería un nivel de apego más intensificado, es lo que el vínculo que nos impulsa en el momento de la muerte nos impulsa a otro tipo, a otro, al siguiente renacimiento. Eso creo que lo mencioné, no sé si fue en esta clase o en otra, ya no me acuerdo, el otro día, pero si habéis visto o escuchado enseñanzas sobre la rueda de la vida, los doce vínculos de relación interdependiente que nos hablan de cómo a partir de la ignorancia giramos en la existencia cíclica, es justamente el apego que surge en el momento de la muerte el que va a activar alguna semilla dejada por la ignorancia, alguna semilla de esta o de otras vidas dejada por la ignorancia y eso es lo que nos va a impulsar a tomar un nuevo renacimiento. Entonces, así como con el enfado por lo menos se puede ver que te pones más en alerta desde, puedes reconocer más los aspectos negativos tan pronto surja con el apego hace falta reflexionar mucho para ponernos en guardia y cuando aparezca, tan pronto aparezca, poder aplicar los antídotos para deshacer esa energía, para no dejarnos arrastrar por esa energía, ¿ok? Y luego otro de las, otro de los tantos desventajas del apego es que nos hace perder mucho tiempo y para mí la primera, nos hace perder muchísimo tiempo y sobre todo un tiempo que es maravilloso, el de esta preciosa vida humana. Podemos emplear muy bien esta vida humana, podemos conseguir muchísimo, sobre todo liberarnos, ya siendo egoísta, sin pensar en otros, sin pensar ni siquiera en otros, que todavía es muchísimo más maravilloso el que pudiéramos ayudar a otros, sería fantástico el que con esta vida humana pudiéramos realmente desarrollar las cualidades para ayudar a que otros nos sufran, pero por lo menos pensando incluso en nosotros mismos con esta vida humana podemos avanzar mucho y dejar de sufrir. Hay mucho en juego realmente, pero el apego nos tiene atontados, nos tiene atontados, nos tiene adormecidos y nos hace perder mucho tiempo y eso quizás, quizás de todas las desventajas, para mí igual es una de las más importantes, nos hace malgastar nuestra vida humana que la podríamos emplear muy bien para el beneficio propio y para el beneficio de los demás, ¿ok? Entonces, hay muchas más desventajas, estas son las que, bueno, pues se reflexiona un poco y nos hablan los maestros y cómo trabajar con esa energía del apego, pues también por muchos frentes. En principio, cuanto más claro tengamos todos los aspectos negativos de dejarnos llevar por esa energía, más fácil será el que nos decidamos a no seguirla, a no trabajar con ella, a no dejarnos engañar por los aspectos, por la felicidad que promete el apego, porque cuando comprendemos que realmente a pesar de lograr ese objeto del apego no obtenemos, no da la felicidad que promete, entonces es mucho más fácil soltar, ¿ok? Entonces, el reflexionar en las desventajas ya nos ayuda a enfriar, por así decirlo, la energía. Y luego, una de las, el antídoto clásico que nos suelen, que se menciona, que nos menciona el Buda en las enseñanzas para trabajar con el apego es contemplar, tener una mayor, una mejor lectura de ese objeto del apego, contemplarlo más objetivamente, los aspectos desagradables que hemos dejado fuera, que el apego nos hace ver solamente lo agradable y todo lo otro se queda, si se ve, se queda como en un segundo plano, pues entonces es tomar conciencia de los aspectos desagradables de ese objeto de apego. Cuando, porque nuestra mente de apego solo ve lo bonito, pero para contrarrestar ese engaño, pues entonces empezar a ver qué otros aspectos posee esa persona, ese objeto, esa situación, qué otros aspectos desagradables hay en esa persona, o en esa situación o lo que quiera que sea y realmente, pues podremos verlo, si es con nuestras, el apego hacia los objetos materiales, realmente es una proyección mental, pensamos que nos va a arreglar, nos va a satisfacer algo, nos va a ayudar algo en nuestra vida, pero se nos olvidan toda otra serie de contraindicaciones que vienen con el propio objeto, ¿no? Es igual que lo de las medicinas, te ayudan para algo, pero te pueden dañar otros aspectos, pues con todo lo que, nuestros objetos de apego igual, momentáneamente dan una cierta satisfacción, pero a la par trae sus contraindicaciones, ¿no? Si obtienes, yo que sé, no sé, cualquier objeto trae su propio menú de complicaciones, ya sea cualquier objeto tecnológico, cualquier nueva cosa que entra en tus estanterías en la casa, cualquier coche nuevo, cualquier ropita, lo que quiera que sea, trae sus propias complicaciones y con las personas igual, las personas no son tan perfectas, tan maravillosas como la vemos, hay un ejemplo que yo ya lo he mencionado varias veces, pero que lo vuelvo a mencionar, es muy bruto, pero ayuda un poco, y es en su momento un monje Zen le pregunta a su maestro Zen que cómo trabajar con el apego que tenía hacia una exnovia o hacia una mujer que conocía, entonces el maestro Zen le dice, pídele que te ponga en un frasquito sus excrementos y te los pones en el altar y ya está, ese era su antídoto para el apego, es así como muy contundente efectivamente, pero muy real, porque te hace ver la realidad del objeto, no es tan pura la persona, es más humana y más animal de lo que tu mente proyecta como un ser totalmente divino y angelical, entonces se trata de ver eso, los aspectos desagradables de la persona o de la situación, no para generar la energía opuesta, rechazo, no, pero si hay apego de lo que se trata es de poder en tu mente enfriar esa energía del apego, no rechazar a la persona porque no sea tan maravillosa, sino tener una mirada más objetiva del asunto o también pues otra posibilidad si es en relación a las personas, pues el darte, porque claro, el apego también lo que nos hace es fosiliza, es decir, creas una imagen mentalmente y la congela, por así decirlo, congela esa imagen y te crees que ese objeto de apego va a permanecer siempre exactamente con las características que lo estamos percibiendo, entonces, de hecho, uno de los antídotos también que nos ayuda a trabajar con el apego es contemplar cómo es transitorio, cómo va decayendo momento a momento, cómo se va degenerando, ya sea persona, ya sea objeto, ya sea lo que quiera que sea, no permanece exactamente igual como tu mente lo ha congelado, ¿sí o no? Entonces, bueno, pues simplemente si ese apego hace a las personas imaginártela, ves a su madre básicamente o a su padre, ya te voy a hacer una idea de cuál va a ser la evolución, ¿no? Y podrás mantener todavía tu atracción, tu apego hacia esa persona cuando, es decir, ves contemplar en el futuro cómo va a ser esa relación o cómo se va a convertir esa persona, ¿sí o no? O los objetos al principio son muy atrayentes, parecen muy estáticos, pero según vas dejando transcurrir el tiempo pierde completamente su atractivo, ¿sí o no? Entonces, el contemplar esos aspectos desagradables nos ayudan a enfriar la situación y por otro lado el contemplar también el que es transitorio también nos va a ayudar a no aferrarnos porque el reconocer la transitoriedad nos ayuda también a ver de que no hay nada intrínseco en aquello que estás percibiendo, el objeto de nuestro apego nos hace ver cualidades estáticas intrínsecas en el objeto o en la persona cuando tomas conciencia de la realidad de ese objeto que es transitorio, que va cambiando momento a momento, en realidad empiezas a tener una visión más realista del objeto y la situación en sí que no posee esas características que nuestra mente ha proyectado. más o menos ¿estáis de acuerdo? Vale, a ver qué más cosas habría del apego en cuanto a las desventajas perdón, en cuanto a los antídotos de a trabajar con el apego. Básicamente estos, luego también por supuesto el que surja el apego nos va a es decir, tanto más a disgusto, tanto más carentes nos veamos nosotros mismos, ¿no? Pues tenemos más, es un caldo de cultivo mejor para necesitar muchas cosas que nos hagan sentirnos bien, ¿ok? Entonces, el trabajar también desde esa base, la base que se siente insatisfecha, carente, que no reconoce su propio potencial, eso también nos va a ayudar a no necesitar de tantas cosas, de tantas situaciones para sentirte bien. Es decir, si reconocemos nuestro potencial como humanos, nuestras cualidades, nuestras características, todos los aspectos positivos que hay en nosotros que no necesitamos de tantas y tantas cosas o de tantas personas para sentirnos bien, entonces, eso nos va, nos hará más independientes, no necesitaremos tanto de los otros, tanto de los demás para poder sentirnos bien ni tanto reconocimiento, entonces, el trabajar también en reconocer nuestro propio potencial, nuestras propias cualidades, nos fortalece y nos vuelve más independientes de esos objetos que nuestra mente de apego está persiguiendo, ¿ok? Entonces, más o menos esto en relación al apego y luego en relación a estos otros dos aspectos del ego y la liberación, cuando la mayés está hablando del ego, está hablando de lo que subyace al apego, es decir, esa concepción que tenemos de nosotros mismos con unas determinadas características. En el primer día creo que mencionaba al hablar de las cuatro verdades nobles que la raíz del sufrimiento eran los engaños y el karma y lo que especialmente la ignorancia que se aferra a la propia existencia como algo independiente, como una existencia autónoma, inherente, era lo que la raíz de donde surge el apego, el odio y los diferentes engaños. Entonces, cuando la mayés se está hablando del ego va un poco en esa dirección. Es decir, a nivel común cuando estamos hablando del ego es yo, básicamente, yo, mi, mío, nosotros mismos. Entonces, en el budismo justamente lo que se reconoce como raíz del sufrimiento es el aferramiento al yo, el aferramiento a un yo con unas determinadas características. Cuando pensamos en nosotros, a pesar de que lo que podemos identificar como mi persona no va más allá de lo que es este cuerpo, sí o no, hay un cuerpo, y una mente, ¿vale? Cierto que en algunas tradiciones religiosas se habla del alma, ¿vale? Que justamente en el budismo se diría que esa es la raíz del sufrimiento, esa concepción de un alma con unas determinadas que existe intrínsecamente. Es decir, en el budismo no se reconoce que haya una entidad que nos defina más allá de lo que es esta agrupación física de este cuerpo y de este continuo mental. Que no hay nada, pero sin embargo, nosotros nos identificamos, cuando pensamos en nosotros mismos, parece que hay algo que esté gobernando mi cuerpo y que esté gobernando esta mente. o que hay algo que sea característicamente, sustancialmente uno mismo, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que se identificaría en el budismo, el tener, el aferrarnos a ese tipo de existencia, eso es lo que se identificaría como base sobre la que va a crecer apego, odio, etcétera, ¿ok? Entonces, se te propone que analices, que busques si realmente existe una entidad más allá de lo que es este cuerpo y más allá de lo que es esta mente y si existe esa entidad, ¿cómo puede existir? ¿dónde existe? etcétera. Entonces, no vamos a entrar mucho más allá sobre esta ignorancia que nos hace percibir algo que no existe, pero cuando habla es precisamente de ese error, de esa entidad a la que nuestra mente se está aferrando, de eso es de lo que nos tenemos que liberar, porque en lo que me seguís más, es difícil y yo tampoco no he realizado la sabiduría que comprende cómo son las cosas, intento transmitir algo de lo que he escuchado, ¿ok? Pero básicamente hasta que no desarrollemos el entendimiento, la comprensión de lo que somos y de cómo existimos y de que eso, a lo que ese concepto con el que nos hemos estado identificando como siendo nosotros mismos, ¿vale? Que tiene unas características de sentirnos como independiente, como existiendo por sí mismo, etcétera, hasta que no nos demos cuenta de que eso no es más que un concepto creado por la propia mente, hasta que no nos liberemos de ello, vamos a seguir irremediablemente atados al sufrimiento en base a la identificación con un ego, con esas características de existencia propia, surge el apego frente a todo aquello que refuerza lo que con lo que te estás identificando y surge el rechazo frente a todo aquello que lo vives como amenaza y ya hemos puesto en marcha el menú, apego y enfado y de ahí van a surgir el resto de los engaños y eso nos lleva a actuar, creamos karma, creamos semillas que estas van a traer sus resultados. ¿Más o menos seguís esta parte? ¿Ok? Entonces, toda la enseñanza del Buda va destinada a liberarnos de ese, a comprender que aquello a lo que nos estamos aferrando el ego con esas determinadas características a liberarnos de ello, a comprender que eso nunca ha existido tal y como nuestra mente se aferra. ¿Ok? Y esa liberación es posible. La han logrado el Buda, la han logrado muchos seres después de Buda y cuando hablamos de liberación o cuando se habla del Nirvana se está hablando justamente de eso, de cortar con la ignorancia que nos hace aferrarnos a una realidad que no existe, que en algunos, que se manifiesta con diversos niveles de sutilidad y de, y más burda. Es decir, si podemos darnos cuenta como por ejemplo a pesar de que las cosas son transitorias, nuestra mente se aferra a las personas, a los objetos, a nosotros como si fuéramos permanentes, ¿no? Es decir, estamos en distorsión con la realidad. Ese sería un nivel de la ignorancia o otro nivel de la ignorancia es cómo proyectamos cualidades sobre las personas, sobre los objetos que en sí no poseen. Ese es otro nivel de la ignorancia. Pero lo que subyace es básicamente el aferrarnos a una entidad con unas determinadas características, una entidad que necesitamos proteger y genera ese apego y ese rechazo. ¿Ok? Más o menos con esto hasta hoy ¿os parece? Si hay alguna cosa que queráis comentar pues ahora es el momento y si no pues acabamos con una pequeña meditación. ¿Vale? Es difícil. ¿Perdona? Es difícil. Porque si no tienes apego no sientes. Es un sentir diferente, ¿no? A las emociones. Digo, decía que es difícil el camino porque hablamos de apego hacia las cosas y hemos llegado también al apego hacia las personas, ¿no? En el enamoramiento es una fase de un estado que vive la persona en el cual se siente, sí, apegada, pero te da ese apego o ese deseo de obtener esa cosa te da una hoy dirían adrenalina a los que practican deportes particulares que si uno consiguiera vivirlo de otra manera quiero decir que estas emociones son tanmente fuertes que son los que yo creo que llevan al hombre a repetir, al ser humano a repetir esta situación en la cual te encuentras. La delusión puede ser grande también pero yo creo que no se puede renunciar al menos para mí veo un camino difícil conseguir ese despego ¿cómo se dice? Desapego Desapego O desprendimiento Destaco Pero puedes pero puedes por supuesto fácil nadie lo ha dicho de que sea fácil no lo ha dicho ahora sin embargo es que incluso en nuestra mente porque incluso nos llega a decir claro es que sin apego no se siente entonces daros cuenta de que estamos muy aferrados al sentir aunque duela básicamente estamos aferrados al sentir ¿y por qué? porque estamos muy condicionados estamos muy muy habituados y parece que no hay otra alternativa pero pensemos realmente es posible aligerar la tensión porque el sentir apego es tensión básicamente a más apego más tensión hasta ahí ya sea para tirarte por una montaña haciendo virguerías de estas que hacen todos estos de la adrenalina que más de uno acaba en la montaña ¿vale? y se da el batacazo cuando sea el batacazo me gustaría saber si está tan contento de decir ay que bien mira que gustito que adrenalina ¿sabes? pero en fin podemos realmente considerar que se puede llegar a disfrutar sin apego cuando en realidad el apego realmente a más apego menos disfrute si se analiza bien si se analiza bien sin embargo que no sería increíble tener esa libertad de poder porque claro y la mayese que no he cogido hoy el libro en un momento habla aquí en el capítulo que siguiente comentaremos habla de la renuncia y dice la renuncia no es algo físico a lo material sino es una renuncia mental y de por el lado cuando escuchamos sobre el apego y demás parece como que vamos que todo lo que me produce placer es pecado no es eso no se trata de eso sino se trata de poder disfrutar con libertad hasta luego se trata de poder disfrutar con libertad entonces la renuncia no es coger y desprendernos de todos los objetos de apego o no atrevernos a establecer ninguna relación con las personas porque el apego va a estar presente claro que el apego de hecho vivimos en el reino del deseo se dice cuando se habla de los diferentes reinos de existencia en el budismo los humanos estamos en el reino del deseo es decir es una de las características como humanos lo cual no quiere decir que no se pueda trascender el buda lo ha trascendido grandes seres lo han trascendido y esos no eran estos grandes seres no eran diferentes a nosotros pero hicieron un trabajo interior entonces de lo que se trata es de eso de poder hacer un trabajo interior y tampoco conformarse con decir bueno el apego si es mucho es malo pero si es poco pues tampoco es para tanto no en lo que esté presente el apego esto siempre es el potencial para problema para sufrimiento y se puede ser disfrutar más y ser mucho más libre y disfrutar con palabras mayores realmente cuando no hay apego el apego es justamente nos está quitando esa posibilidad porque quieres retener algo que no se puede ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso por eso he dicho ya la premesa que es un camino muy difícil hay una corriente filosófica que también hablan de esto en este momento no me acuerdo como se llamaban que era yo no siento no tengo que sentir para no sufrir también es así es difícil quiero decir es un estado en el que podemos aspirar algunas personas o pueden aspirar algunas personas y es un trabajo muy difícil porque a mí por ejemplo hablo de mí personalmente yo siento intensamente no sé el amor hacia mis hijos hacia las personas que quiero puede ser que tenga un apego no necesito tenerlos a mi lado pero necesito saber que estar bien no sé ese apego también me hace sufrir y no consigo evitarlo a veces pero quisiera vivir todo esto con más distanciamiento con mayor espacio con más espacio sí no lo consigo pero se puede conseguir ya eso es un estado ya que para mí me parece casi casi inalcanzable que quisiera alcanzar pero hasta un cierto punto hablo de mi caso personal y admiro admiro estas las las personas que llegan a este estado porque han trabajado mucho sobre sí mismos hay también una cierta predisposición pues voy a tratar de empezar este camino a ver dónde para empezar todo para empezar hay que ser todo muy gradual y claro que es muy honesto el decir bueno quiero llegar hasta cierto punto pero nada más porque realmente todavía no comprendemos la dimensión de lo que es de lo que puede ser vivir sin apego o de lo que puede ser una mente liberada del apego no lo comprendemos y parece eso parece que uno si se libera el apego si nuestra mente que no analiza en profundidad puede parecer que no hay felicidad si no hay apego o que has mencionado lo de la corriente esta de que si no siento no sufro o algo así aquí no se trata de volverte catatónico y no sentir sino si no no pero está bien se trata de reconocer que en lo que esté presente el apego y recordar que la definición del apego exagera cualidades y quiere poseer y no separarse del objeto en lo que esté presente esa mente que distorsiona lejos de darte esa felicidad que uno espera te la está quitando cuando se comprende eso es más fácil la distancia y luego también otros de los antídotos que no he mencionado pero que sí creo no me acuerdo pero que sí que también la mayese en su momento lo habla cuando empezamos a descentralizar a descentralizar nuestros intereses y empezamos a focalizar a pensar más en los demás más que en nosotros empieza a haber más espacio ¿sabes? empieza a haber mucho más espacio cuando no todo ronda en torno a mí sino que podemos empezar a darnos cuenta y está muy bien claro que lógicamente en nuestras relaciones en nuestra familia hay apego y hay amor a más dosis de amor más felicidad a más dosis de apego más sufrimiento pero se puede llegar a amar sin apego también pero requiere cultivar muchas cosas ¿no? están como el amor y odio ¿no? muy cerca el apego y el bueno pues más o menos ¿no? ok si no hay nada más concluimos ¿vale? ¿hay algo que anunciar? ¿no verdad? no tenemos cursos este fin de semana ni nada ¿vale? página 36 que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más en la tierra rodeada de montañas nevadas tú eres la fuente de todo bien y felicidad todo poderoso chen resitén sin yazo te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara tú que sostienes el camino moral del suyugador que sirves como el generoso que lo soporta todo que mantienes preservas y esparces la victoriosa doctrina de manyunat y que realizas maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas salvador mío y los demás tus discípulos te lo ruego ten una vida larga si hay una cosa solo para quien le venga bien y quiera mañana a las nueve y media y vamos a hacer una práctica una puya del Buda de la Medicina por una compañera que falleció venerable Gloria entonces los que queráis y tengáis libre por la mañana y os apetezca podéis venir será a las nueve y media puede durar hora hora y media entonces la dedicaremos para venerable Gloria y otras personas que han fallecido y también para personas que estén enfermas ok o con diferentes problemas gracias